Esto es clave, esto se da dentro de un marco de una reunión donde se junta el sector educativo, el sector productivo, el sector de los trabajadores. Dentro de este marco, de este consejo, que yo estoy como secretario permanente a nivel nacional, eso se replica en cada provincia, esos consejos, en este caso el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, y dentro de ese marco del consejo es que se realizan estos foros sectoriales. Entonces, las energías renovables, hoy por hoy, ya lo sabemos todos, se están tomando un impulso muy importante, hay todo un plan nacional para ir crecimiento en la matriz, digamos, energética de las energías renovables. Tierra del Fuego tiene unas ventajas fantásticas que nos van a mostrar ahora, con una eficiencia, sobre todo para el aprovechamiento de energía eólica, muy grande, energías limpias, energías renovables. Así que, esto es el inicio y a partir de este diagnóstico y de este análisis del sector y las inversiones que se piensan hacer, es que el sistema educativo acompaña con la formación de técnicos y personal capacitado, el talento necesario para acompañar ese desarrollo productivo. Es un hito para la educación técnico profesional, acá en la jurisdicción de Tierra del Fuego. Hemos estado conversando con el Ministro de Educación y con todo su equipo, y la verdad es que Tierra del Fuego tiene un sistema de educación técnico profesional con muchas ideas y con una visión de futuro en donde la capacitación del personal que conduce el sistema, de los docentes, es una prioridad. También es una prioridad todo lo relacionado con la innovación y la articulación con el sector productivo, como el Ministro expresó esta mañana, en las prácticas profesionalizantes y las pasantías que son prioridad en nuestra política, está muy avanzado porque ya tiene rango de propuesta legislativa en esta jurisdicción, así que lidera, junto con otras, la vanguardia de todo este proceso de la práctica profesionalizante y la pasantía, que es el verdadero corazón de nuestros estudiantes, en la educación técnico profesional, y además la ampliación y la creación de nuevas obras de infraestructura para albergar todas estas propuestas innovadoras. Así es que lo que hemos encontrado de trabajo conjunto, porque el espíritu es el trabajo conjunto de nación con cada una de las jurisdicciones, dado que las jurisdicciones son las que definen sus recorridos de políticas, la verdad es que hemos encontrado en Tierra del Fuego una gran capacidad instalada, un gran espíritu de innovación, muchas ideas y sobre todo la práctica concreta de esas ideas. Así que la verdad que estamos muy agradecidos y muy satisfechos.